Ocochabamba, querido, ciudad de mágico encanto Te doy entera mi vida, y en este mi humilde canto Hermosa tierra bayuna, donde barbarismo al habla Tienen tus noches de luz, un encanto incomparable Y si de nuevo algún día, me alejo de ti o tu nariz No te olvides tierra mía, de este dulce taquirario El río Rocha Turbio, pinta tu hermoso verdor Pueblo que eres de Bolivia, tu dicha y tu corazón Ocochabamba, querido, ciudad de mágico encanto Te doy entera mi vida, en este mi humilde canto Hermosa tierra bayuna, de verdor inigualable Tienen tus noches de luz, un encanto incomparable Y si de nuevo algún día, me alejo de ti o tu nariz No te olvides tierra mía, de este dulce taquirario El río Rocha Turbio, pinta tu hermoso verdor Pueblo que eres de Bolivia, tu dicha y tu corazón Pueblo que eres de Bolivia, tu dicha y tu corazón